Bien, a continuación vamos a armar, vamos a la clase 5, donde vamos a armar nuestro bosquejo, es decir, nuestro plan de clases. Es importante tener esta organización de tu conocimiento. ¿Cómo lo puedes hacer? Yo recomiendo dos herramientas en las cuales tú puedes organizar tu conocimiento. Recomiendo la primera que se llama dynalys.io. Se los voy a mostrar aquí. Arma tu bosquejo. Tenemos la herramienta dynalys. Enlace para registrarse. Es así, dynalys.io. Aquí en esta plataforma ustedes pueden registrarse y utilizarla de manera gratuita. Como pueden observar, ¿para qué sirve la plataforma? Para que ustedes puedan organizar su pensamiento. Aquí tienen un bosquejo de cómo organizan su pensamiento. Se registran de manera gratuita. Entonces acá pueden tener una cuenta gratuita. Es bastante intuitivo el proceso. Ya, ya me he creado una cuenta gratuita y me dice registrado exitosamente. Y aquí te está enseñando cómo utilizar la plataforma. Dice, gracias por usar dynalys. Tienes esto, esto, etc. Y yo les voy a mostrar cómo la utilizo. Aquí tenemos un menú donde nosotros podemos colocar nuevo documento o nueva carpeta. Entonces aquí tú puedes poner nuevo documento. Y aquí escribes. Curso de canto para niños de nueve años. Entonces van organizando su conocimiento. Ponen aquí, fíjense, lección uno. La verdad que yo de canto no sé mucho. Nada. Digamos, introducción al canto. Lección dos. Las siete notas musicales. Me estoy inventando, ¿ya? Entonces van poniendo ustedes. Lección tres. ¿Cómo leer las partituras? ¿Ya? Lección cuatro. El solfeo. ¿Y para qué nos sirve esto? Miren, cómo es fácil de integrar. Y si yo me digo, pucha, aquí necesito ya empezar otro módulo. Era que lo haya organizado por módulo. Me equivoqué. Entonces, ¿qué haces? Aquí pones módulo uno, primeros pasos. Y entonces, todos estos conocimientos de acá, los subes arriba, valga la redundancia, y los organizas. Aquí. Y vas organizando tus conocimientos. Pones el módulo dos. A ver, a ver, a ver, a ver, ayúdenme. ¿Qué podemos poner acá? Mi primera canción. Digámoslo, me estoy inventando. Aquí pones entonces lección cinco, lección uno, lección dos. Ya. Van armando su hermoso bosquejo. Pero fíjense, ahí no queda la cosa. Ahí no queda solo lo hermoso de esta plataforma, de Dynalys. Miren, miren. Tú puedes aquí, a la hora de hablar de introducción al canto, te vas aquí a este puntito. Y en este puntito, desarrollas las ideas que tú quieres colocar. Entonces, no me falles internet. ¿Me escuchan todavía? ¿Me escuchan? Sí, gracias Giovanni. Entonces aquí, fíjense, yo me voy acá, a la lección uno, y le doy clic. Aquí, fíjense, y en introducción al canto ya empiezo a hablar solamente de esa lección. Me enfoco en esa lección. Por ejemplo, historia del canto, cantantes más famosos. Como no sea de canto, me estoy inventando. Ya sí, pero solo vean la forma, ¿no? El contenido. Por ejemplo, aquí, tipos de voces. Ya, excelente. Bien, entonces acá vamos a poner, por ejemplo, precursores del canto, etc. Así organizan ustedes su contenido, ¿no? Ven, lección uno, historia del canto, y miren acá. Y yo aquí, lección dos, puedo poner acá, do, de, mi, o puedo poner acá, me puedo ir adentro del punto y hablar sobre las diferentes, las diferentes notas. Y miren cómo se está organizando el conocimiento. Yo, de un solo golpe de vista, puedo tener todos los módulos acá, organizados. Puedo tener desglosados los módulos. Ya, puedo tener aquí desglosados los módulos. Me voy acá. Y aquí está desglosada la lección del módulo. Y si quiero desglosar aún más, puedo irme nuevamente acá. Y está el detalle de la lección. Ahora, quiero que todo esto se vuelva un PDF. Yo me voy acá en estas tres rayitas, Open Menu, y le doy clic en la opción Expandir Todo. Y pueden observar que se expande todo el curso. Y después, me simulo, que estoy imprimiendo, le doy Control-P. Y lo guardo como PDF. Guardar como PDF. Y se guarda de esta manera tan elegante mi curso. Entonces acá se guarda en PDF. Y listo. Ya está guardado. Curso de Canto para Niños. Y ya lo tenemos guardado. Ahora, miren. De esta manera entonces se utiliza el Dynaliz. Y para que vean que yo no solamente sugiero, sino que pongo en práctica lo que enseño. Yo acá, en mi cuenta de Dynaliz, yo tengo todos los cursos que voy dictando. Fíjense, tenemos aquí cursos NeuroLab. Y tenemos desde el primer curso que hemos dictado. Ventas con Facebook y WhatsApp para principiantes. Acá yo le puedo colapsar todo. Y aquí están todos mis módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Pero si yo me entro a este módulo, están todos los temas. Marketplace, cómo crear una fanpage, cómo crear una foto de perfil. Si yo me voy a la Marketplace, aquí detalla el tema de cómo usar la Marketplace. Si me voy acá a las ventajas de trabajar con la Marketplace, lo detalla también. Y si me voy acá, lo sigue detallando. ¿Ven? O sea, es una excelente opción para que todo tu conocimiento del curso lo tengas aquí guardado. Miren. Y después yo lo imprimo. Control P. Y lo guardo en PDF. Aquí está. Guardar en PDF. Acá está. Y lo puedo abrir. Y lo pueden imprimir las personas. Para que puedan aprovechar el curso. O esto me sirve a mí de ayuda a memoria para dar todos los cursos. Y tenemos. Miren. Hemos empezado. Ventas con Facebook y WhatsApp para principiantes. Ventas con Facebook y WhatsApp para principiantes. Curso básico de ventas. Ahí está el curso. Marketing digital avanzado. Aquí está el curso. SEO y posicionamiento. Google. Google Ads. Aquí están todos los apuntes. Cómo crear una tienda online. Cómo crear una página web. Cómo tener y mantener un blog. Curso lanza tu blog. Curso crea tu tienda online. Ventas automatizadas con WhatsApp. Aquí están todos mis apuntes. Box de Messenger. E-mail marketing. Instagram para negocios. Entonces yo colapso. Y tengo todos mis cursos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, 6, 7. Y aquí estoy haciendo ahora lo mismo con el curso monetiza tu conocimiento. Estoy en unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Les digo, si yo volviera a la universidad en esta época, ya no usaría cuaderno. Ya prácticamente, ya no uso yo ningún cuaderno. No tomo apuntes. Porque todos, todos mis apuntes los tengo con esta herramienta, Dignalist. Y con una segunda herramienta que enseguida les voy a mostrar. Entonces, con esta herramienta fabulosa, ustedes organizan su temario y luego después lo van a plasmar, ya sea en un e-boot, ya sea en un video, ya sea en un podcast. Vamos ahora a la segunda herramienta con la que yo puedo organizar mi conocimiento. Y esto también nos ayuda mucho más si tú quieres escribir un e-boot, un libro.